¡Hello! ¡Hello! A todos ustedes, mi gente bella, amantes del arte culinario, les tengo una receta con el protagonista principal de esta comida, el pollo. Y ustedes saben, ¿qué le dijo una gallina a la otra gallina? ¡Comadre! ¡Necesitamos apoyo! Y todos necesitamos el apoyo de la proteína, que es lo principal que contiene la pechuga del pollo. Por eso es lo más saludable. Y bueno, también vamos a ocupar el ajo, que es un antibiótico natural. Entre más ajo, mejor para la salud. Una cucharada del ajo. Dos cucharadas de la cebollita. Dos o tres cucharadas de jitomate. Ya lo tengo yo picado aquí. Todo lo tengo picado. Y luego, aunque esta es una receta que me ha enseñado mi abuelita, la estoy adaptando a mi nueva vida mexicana. Por eso le estoy echando lo más importante, el chile. El chile, para que me pique. Todos ocupamos que nos pique, porque eso nos da chispas para vivir en la vida. Así que le puedes echar del chile que te guste. Yo estoy usando el chile serrano, no a mi gusto, obviamente. Y luego, el queso. Yo estoy usando el queso de la cabra, para que me ayude a lidiar con todos los cabritos que vienen a esta vida. Tres diferentes quesos tengo yo aquí. Dos de cabra y uno que tenía yo ahí suelto, que también voy a echar. Ustedes pueden echarle del queso que les guste a ustedes. A su gusto, obviamente. La sal, a su gusto también. Vamos nosotros a usar la sal para sazonar el pollo, la pechuga del pollo, que no tiene mucha grasa. Y la vamos a sazonar aquí en el sartén. Muy bien. Con un poquito del aceite de oliva, como una cucharada del aceite de oliva, es todo lo que ocupas para sazonar. Esto de sazonar el pollo, le va a sellar el jugo adentro del pollo. Por eso, el aceite lo tienes que tener caliente. No tan, tan, tan caliente, porque el aceite de oliva no puede ser súper caliente, pero eso lo va a sellar. También le voy a poner yo algo de hierbas. Este es orégano que estoy usando. Le voy a poner poquito, ¿ok? Al pollo de ambos lados, para darle un sabor. No, porque para no usar tanta sal, porque no se debe de usar mucha, mucha sal, porque la sal retiene agua en el organismo y eso te causa inflamación. No es tan saludable usar mucha, mucha sal. Y luego el ingrediente principal ya no es la sal. ¿Ok? Muy bien. Ok, ya está calientico tu aceite. Vas a echarle el pollo, ¿ok? ¿Ya ven? Estamos sellando el pollo. ¿Ya ven? Se está sellando re bien para que el jugo se quede adentro del pollo. Ok, ya que esté sellado, no cocido, lo remuevas, ¿ok? Como lo estoy removiendo yo. Y muy bien. Y a este poquito aceite que se te quedó, no tienes que usar mucho, ¿no? Le vas a poner la cebolla y el ajo. Y yo tengo un poquito de cilantro que le estoy echando, porque este es mi toque mexicano que le doy a toditita mi comida. Aparte del chile, aparte del limoncito, me encanta echarle un poquito de cilantro, ¿no? Y hay que se dore un poquito la cebollita. Y luego el ingrediente esencial en esta copa. Esta copa rellena de vino no es para que yo me la tome. Esta copa es para echar a este pollo que estamos haciendo. Una copa de vino blanco. No, cualquier vino blanco. No tiene que ser re bueno, ¿no? No, ay, no. ¿Lo echas? Ah. Y que se caliente para hacer la salsa. Y un ingrediente polaco es el rábano picante. El horseradish le dicen en inglés. ¡Gasten su inglés! Ah. El horseradish, la crema del rábano picante, te ayuda a limpiar todas las vías nasales y todo eso. Es re bueno, ¿no? Y es la crema. Miren ustedes, ¿ok? Ahí está. Como una cucharada. ¿Ok? Le da un sabor fabuloso. Y luego, una cucharada de mostaza. Una cucharada de mostaza. Cualquier mostaza que tengan ustedes en su casa. ¿Ok? Una cucharada. Le estoy echando. Para darle el sabor. ¿Ok? Para crear la salsa. Y, obviamente, ahorita le vas a añadir el chile a tu gusto. Yo voy a poner como dos cucharaditas del chile serrano. Ok. Y ahí lo estoy envolviendo todo. ¿Ok? Se está calentando. Y el quesito para crear la crema. El quesito. Se va a derritar el queso y se va a crear una salsita deliciosa. ¿Ok? Ustedes saben por qué estoy utilizando el vino. Porque el vino en la Biblia el vino en la Biblia representa la alegría. Y no hay nada que ocupamos mejor nosotros en la vida que la alegría. Y bueno, ya que se está derritando todo voy a devolver el pollo. Adentro de la salsita y se va a cocinar junto con el quesito y con todo. Lo voy a tapar por unos cinco minutos y en cinco minutos va a estar listo. Y aquí está mi gente bella el pollo de la receta de mi abuelita al estilo Padre Adam con el toque mexicano. ¿No? Miren. Mmm. Con la salsita. ¡Ay! ¡Qué rico! Mmm. ¡Qué rico! Ahí está. ¡Delicioso! Y aquí tienen mi gente bella y chula el pollo auténtico polaco con el toque mexicano.